Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estás en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, y me da gusto que nos permitas llegar hasta ti por internet, por la radio. Ya recuerda que nuestro sitio web www.radiomujer.com.mx nos permite estar contigo siempre conectados, no importa en dónde te encuentres. Y si me escuchas y tienes amigos o familiares en otra parte del mundo, platícales, yo sé que lo has hecho, lo que hemos aprendido en Radio Mujer durante estos años, es difícil que no lo comuniquemos, ¿no? Y si es así, ahora la ventaja es que también les puedes decir, métete a internet, chécalo por ti mismo, escúchalo, conéctate con todos los invitados y colaboradores que nos asisten. Hoy vamos a tener un buen programa, interesante también para que tú puedas opinar al respecto. Y la intención del programa de hoy es continuar con una, digamos que con una campaña, con un trabajo permanente que los padres debemos hacer. Primero, conciencia, ¿no? Ese es como el reto de todos los días, estar ahí presentes. Y una vez que lo estamos, pues hacer nuestro trabajo mucho, mucho mejor. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, acuérdate que aquí desglosamos de los lunes, nutrición, los martes, educación, miércoles. Ahí estamos con los temas que tienen que ver con el cuidado de los bebés y las mamás que están por tener bebés. Y los papás, por supuesto, tenemos a los médicos que nos ayudan en el tema de la fertilidad o de la anticoncepción. Iremos avanzando en esta semana también con muchos temas interesantes. Tendremos el jueves algo acerca de la música y cómo aprender mejor. Y los viernes que son de salud infantil. Hay muchas tareas para los papás y espero que tú estés disfrutando todas ellas. En el tema de la educación, hoy que nos acompaña la doctora, la maestra, doctora Carla, Carlota Tello, de la Fundación Paz. Nos vamos a aprender mucho sobre prevención de abuso sexual infantil, justo porque hay varios temas que yo creo que hoy podremos tocar con respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer los papás. Bienvenida, Carlota. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy muy contenta de estar contigo otra vez. Fíjate que, bueno, hay muchos temas que tocar contigo. La intención del día de hoy, al retomar esto para enero, para el 2015, es, y yo se los proponía así a la Fundación Paz, que pudiéramos tocar algunos temas que los padres parece como que los tenemos muy aislados del tema prevención de abuso sexual. Cuando un papá, y yo lo he visto, le mencionas abuso sexual infantil, se asusta. Sí, claro. No sé si porque es muy fuerte o porque ya lo relacionamos con algo que es como muy grave, que lo es. Muy doloroso. Doloroso, exactamente. Sí, pero hay muchos de nuestros comportamientos cotidianos que yo creo que también son dolorosos y también están poniendo en riesgo a los niños y no los consideramos como muy peligrosos y llevan hacia allá. Es un camino hacia allá. Claro. La vulnerabilidad, ¿no? Por hacer o no hacer ciertas cosas. Hace un par de semanas compartimos y pusimos a debate, como lo hicimos la semana pasada con el tema del maestro, del profe, que cambió de género y que estaba dando clases en la secundaria, y que me gustaría que las mamás y papás que se pronunciaron hoy pudieran estar cerquita de nosotros. Vamos a dar un espacio para compartir sus opiniones. Pero hace unas semanas el tema fue de Miss Tanguita, un concurso de niñas menores de 10 años en donde no era la primera. Era la primera vez que se daba cuenta la comunidad y pues salió a la luz y se canceló. Y las redes sociales, bueno, compartieron la nota indignadas ante el hecho de que desfilaran en traje de baño, en bikini, estas niñas, y que obviamente fuera un evento masivo en donde había adultos, en donde había incluso patrocinadores de alcohol que estaban presentes en un evento de este tipo. Y aquí revisamos como, bueno, pues participamos muchas veces en, sí, la admiración del cuerpo humano, pero no la protección de niñas y niños con respecto a su cuerpo. Así es. Y nos quedamos ahí, dijimos, este puede ser un tema también para tratarlo con Paz y con Carlota. Muy bien, muy bien, adelante. Me gustaría que nos pudieras orientar al respecto de esto porque surgieron comentarios de mamás que decían, yo estoy viendo como muy sexuado el tema del vestuario con los niños y las niñas. Mi niña se quiere vestir con minifalda, baila muy provocador, me gusta, pero a la vez me preocupa. Y veo a las amiguitas y entonces ahí surgieron otras cosas que dijimos, bueno, los papás creo que nunca tomamos clase de esto. ¿Qué hacer cuando ves conductas sexuadas en tus hijos? Ajá, claro. ¿Qué hacemos, Carlota? ¿Qué hacemos? Miren, yo creo que esta falta de educación sexual también nos provoca, esta falta de educación sexual que es en todo el país, también provoca de repente que no sepamos qué hacer ante estas cuestiones. Entonces, hemos dicho en otros programas que cuando un niño tiene palabras, conductas, comportamientos, dijéramos en general, que tienen que ver con una edad sexual cronológica más alta, a lo mejor ha visto algo que le ha llamado la atención, ha estado en contacto con pornografía o algo así, o ha estado en contacto con demasiada tele, ¿no? También, ¿por qué no hacer que los niños vivan su niñez? ¿Por qué no hacer que niños y niñas jueguen a lo que jugábamos antes, no? Ahorita están demasiado cerca de las redes sociales, de los medios, de la tele, etcétera, y de repente tienen conductas no tan apropiadas para ser niños. Vamos a quedarnos aquí, cuéntanos, ¿tus hijos las tienen después de la pausa comercial? Son las 10 con 19 minutos. Tal vez estés de acuerdo con nosotros o con otros padres que se han pronunciado, preocupados porque parece como que la infancia ahora dura menos, como que va más rápido, como que no son parecidos estos años que viven niñas y niños hoy a los que vivimos cuando fuimos nosotros niños, los que somos hoy adultos, que jugábamos y nos ensuciábamos y nos subíamos en los patines o nos subíamos a la bici, que nos perseguíamos en el parque, jugábamos a las escondidas, que no nos preocupaba mucho. Y no todos, entiendo que entre nosotros también están los que recuerdan su infancia dura y difícil, cuidando hermanos, llegar a casa y hacer de comer porque los papás estaban trabajando. Hay tantas y tan diversas historias. Y hoy estamos nuevamente enfocándonos en de qué se trata ser niño, qué tendrían que hacer las niñas y los niños, pero es un programa para papás. O sea, nosotros debemos tener muy claro, vamos, cuál es la tarea de crecimiento de nuestros hijos y cuál es nuestro papel para apoyarlos. Y tocamos el tema de sexualidad siempre, porque está ahí siempre, todos los días, en lo cotidiano. Está en lo que digo y en lo que no digo. Pero cuando tenemos la visita de Paz, que es una asociación civil que está trabajando para blindar a las niñas y a los niños, para protegerlos del abuso sexual infantil, de todos los tipos de abuso sexual infantil que existen. Y que nos vienen a hablar y nos explican no solo las historias de terror, los silencios que se guardan, los secretos que por tantos años han hecho daño a muchísima gente que de niña sufrió un abuso sexual infantil y que nunca lo dijo, o que lo dijo y no le creyeron. Y que ahora ella o él son padres de familia y están preocupados por cuidar a sus hijos, pero tampoco saben muy bien cómo. Entonces, tratando de irnos hacia lo cotidiano, ¿cómo ahí estoy educando para evitar el abuso sexual infantil en mis hijos, en los niños que están cerca de mí, mis sobrinos, mis nietos? Entonces, te invito a que también compartas tus opiniones, porque hoy estamos con este asunto de los niños y las niñas y cuánto dura su infancia y de qué se trata. Claro. Y ya lo mencionaba nuestra invitada, la doctora Carlota Tello Baca, que es psicóloga y terapeuta sexual que coordina los programas justo de esta asociación que te platico, Paz, que ya nos introdujo en el tema y te dejo, Carlota, porque hay mucho más que aprender. Claro que sí. Mira, a mí me asusta de repente que muchas mamás y papás provocan que este crecimiento de los niños sea muy acelerado. Los primeros cinco años de vida son cruciales en la vida de todo ser humano, de todo individuo, y en esos primeros cinco años deberíamos de tener toda la capacidad mamás y papás de cuidar, de proteger, de enseñar, de estar como muy cerca de los niños y las niñas. A veces no se puede. Yo sé que mamás y papás trabajamos y muchas mamás trabajamos, pues sí, por gusto, porque nos encanta, pero muchas también trabajamos por necesidad. Salimos a las calles a trabajar y salimos a las empresas, etcétera, pero creo que podríamos hacerlo de una manera como más coordinada junto con el esposo, ¿no? Mamá y papá cuidando a los niños para que esta parte de la crianza se divida con mamá y papá trabajadores. Pero yo me pregunto muchas veces si nos acordamos de nuestra niñez, ¿a qué jugábamos? Teníamos oportunidad de jugar. Teníamos oportunidad de jugar a la Trais, a la Roña, a los encantados, a las matatenas, a las comiditas, al doctor, porque también teníamos mucha curiosidad sexual y queríamos saber cómo era el otro. Pero en estos juegos sexuales también que se dan en este tipo de juegos de niñas y niños, no pasa nada, ¿no? Hemos hablado muchas veces que la diferencia principal entre los juegos sexuales y el abuso sexual tiene que ver principalmente porque en el juego sexual hay acuerdo. Tú me miras, yo te miro, ¿cómo eres? Y yo te enseño cómo soy. Y entonces se van quitando curiosidades y nos vamos enterando que los cuerpos de las niñas tienen ciertas características similares y los cuerpos de los niños tienen otras características. Y en el juego continuamos creciendo y desarrollándonos y haciendo más como socializando, vamos, con los primos, con las primas, con los vecinos, etcétera. Y eso es muy importante para niños y niñas. ¿Cómo están socializando ahora tus hijos? A mí me gustaría muchísimo que nos dijeras si tus niños y tus niñas saben jugar matatena, si les has comprado un trompo, si se la pasan pegados a la tele o si se la pasan pegados a la computadora. Y ahora tienen amigos que puede ser muy chistoso en cierto momento porque tu hijo de seis años puede tener un amigo en Japón o otro amigo en Escocia. Pues sí, pero eso que él está dejando y realmente qué posibilidades hay de que también pueda meterse en problemas y en peligros por estar tan pegado a la computadora. A mí me encantaría que me dijeras, a lo mejor yo extraño mi niñez, que fue una niñez en un pueblo donde todo mundo te conocía, donde todo mundo te cuidaba. Y a mí me encantaría que en estos tiempos nos hiciéramos tan responsables, mamás y papás, todos los adultos responsables. Ese es mi sueño de los niños y las niñas, aunque no sean mis hijos ni mis sobrinos, que fuéramos responsables y que dejáramos que los niños y las niñas fueran niños y niñas. La adolescencia inicia a los diez años. Entonces, ¿qué posibilidades y cuánto tiempo le estamos cortando a una niña si le estamos poniendo taconcitos a los ocho o le estamos poniendo medias, disque, mallas, a los siete, a los ocho, con tacones, deformando sus piecitos? O los niños, ¿qué tanto los estamos dejando ser niños, no? Cuando he visto papás que de repente dicen, a ver, véngase para acá para que empiece, para que sepa tomar, ¿no? Y le ofrecen una cerveza o una copa de cualquier cosa a los nueve o a los diez años. Vamos, qué prisa de que crezcan, ¿para qué? Niñas que tienen que encargarse de sus hermanitas, una niña de siete, tiene que cuidar a una niña de dos y así le va si no la cuida. O sea, ¿qué estamos haciendo con los niños y las niñas? Tenemos pocos hijos, ¿no? Ahora ya no son las familias de diez, de doce, donde los grandes cuidaban a los pequeños y así. Tenemos dos o tres hijos, tenemos un hijo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos con ellos o no? A mí me encantaría que opinaran. ¿Qué piensan al respecto? Digamos que, pues, ahorita que hablabas de los taconcitos, de las niñas, hay también toda una cultura princesa, ¿no? Ajá. En donde entra este juego de ser otro. Y en los niños hemos aquí discutido el tema, sobre todo en aquellas fechas de Halloween, ¿no? Sí. Donde lo disfrazo, no lo disfrazo, pero el niño se quiere ir disfrazado, aunque no sea Halloween, y quiere ir al súper con su capa de superhéroe, y la niña quiere ir con sus tacones de princesa. ¿Dónde está esa línea que divide el juego a hacer otro? Ajá. Y también este peligro del que tú hablabas de, hay un permiso de los padres para que empiece a utilizar recursos que no son apropiados para su edad. Que no son apropiados. ¿Cuántas novelas se están viendo en la tele, no? ¿Cuántas cosas se están viendo que no van de acuerdo a su edad? Los maestros y las maestras, cuando hablamos con ellos, Claudia, me dicen, ¿cómo puedo competir en una clase de tercero de primaria contra todos los instrumentos electrónicos que tienen los niños ahora en su casa? O sea, ¿cómo puedo competir yo parada frente a un grupo para tratarles de dar la información necesaria que va en tercero de primaria cuando ellos están toda la tarde inmersos en juegos así súper sofisticados de las consolas actuales, etcétera? O sea, es increíble, ¿no? Cómo la tecnología nos ha rebasado en ese sentido y cómo tenemos este conflicto, porque realmente es un conflicto. ¿Hasta dónde le doy, hasta dónde le permito? Estos vestidos de princesas, pues a lo mejor todas lo tuvimos, ¿no? Pero no de una manera distinta. O sea, la niña puede darse el lujo de vestirse de princesa como un disfraz de princesa, pero no tendría por qué utilizar algo que vaya en detrimento de su infancia y de su crecimiento como unos tacones que si son parte del disfraz, pero le van a hacer daño. Sí, por ejemplo, pero hay muchas cosas que los niños no deberían de hacer. Pintarles las uñas, pintarles la cara, pintarles el pelo, el maquillaje. O sea, ¿has visto niñas de ocho años con el pelo pintado? Sí. Yo también. Bueno, de ocho no, yo pensaba en un poco más grandes, pero aún así me parecían todavía muy chicas como para este tema, ¿no? Ajá. Este, de meterlas, porque eso es lo que estamos haciendo, a una cultura que a nosotras las mujeres nos tienen una permanente competencia. Claro. ¿Sí? Que ha sido la mercadotecnia la que nos ha dicho, tú que tienes el cabello café, lo deberías de tener. Ajá. Güerito. Güerito. Ajá. Y entonces, bueno, te vendo esto para que te lo pongas, ¿no? Tú que eres talla once, pues deberías de ser talla siete. Entonces, también ven, esto te puede hacer cambiar a esta talla, ¿no? Porque este es el modelo que nos rige, ¿no? Hay una feroz, este, digamos que competencia social. Pero aquí el tema es que se está volviendo para todas nosotras como mujeres una gran preocupación. Puede ser que sea inconsciente. Después de la pausa comercial platicamos, pero hay que mantener lejos a los niños de esto. Ingresa a www.clubdemamás.com Son las diez de la mañana, treinta y cuatro minutos, muchas gracias. Pues hay varios anuncios, mamá, escucha. Pues ayer nacieron unas cuatrillizas. Fíjate que en el hospital doctor Valentín Gómez Farías, una mamá primeriza dio a luz a cuatro bebés y es el coordinador de ginecobstetricia, el doctor Rodolfo Santoyo, quien a los medios ofreció la información de que las niñas, son cuatro, las niñas, y la mamá se encuentran en buen estado de salud. Las bebés nacieron a las treinta semanas de gestación por cesárea. Pesaron un kilo trescientos gramos, chiquitas, chiquitas. Así que, pues, bienvenidas las chicas, las bebés del hospital doctor Valentín Gómez Farías y pues un abrazo a la mamá primeriza que tuvo cuatro regalos de un jalón. Sí, qué impresión, ¿verdad? Ojalá que, bueno, podamos tener contacto con ellas muy pronto. Hace un par de meses tuvimos aquí un servicio social para una pareja que acababa de tener trillizos y que pues estaban pidiendo ayuda. Claro. Porque imagínate nada más, si tener un bebé representa no solo el desgaste físico, sino económico también. Todo un cambio de vida totalmente. Ahora con cuatro. Ahora con cuatro y de un jalón, ay Dios. Está aquí con nosotros la doctora Carlota Tello. Estamos platicando de cómo con los programas de Fundación Paz, pues se llega a las escuelas, a las empresas, y ahora en los medios de comunicación, pues dando divulgación a este tipo de temas. Cuéntame un poquito de lo que piensan hacer en este 2015, Carlota, para llegar justo a maestros y padres de familia. Mira, en 2015 tenemos varias, pues varias cosas que vamos a hacer en esta planeación. Continuar con las primarias que estamos trabajando ahí en Mesa Colorada. Hay varias primarias en donde estamos incluyendo mamás, papás y a todos los niños, que es lo que mejor da resultado. O sea, por años he insistido mucho en que no se vale solo trabajar con los niños. Mientras no cambies también toda esta parte de conciencia de los maestros y también incidas en los padres y madres de familia, no cambia nada. Entonces, estamos cambiando toda la comunidad escolar. Es muy bonito el trabajo allá porque la mayoría de los niños están respondiendo al programa súper padre, muy, muy, muy bien, muy entregados, muy comprometidos. Llegamos y es muy curioso que cuando llegan otros que no es un maestro de todos los días, como que ponen más atención. Y entonces, nosotros aprovechamos esa motivación que tienen. ¿Cómo hablan a estos niños? ¿De qué edad son? Pues hoy es toda la primaria, desde primero de primaria hasta sexto. ¿Cómo exponen el tema de abuso sexual infantil a estos niños? Porque yo sé que ustedes han cuidado mucho los programas, los han elaborado así a conciencia. Claro, mira, hemos hecho programas para preescolar y después en las primarias donde más estamos trabajando ahorita es un manual para primero, otro para segundo, otro para tercero. Se nos hace muy importante porque el desarrollo psicoemocional de los niños es distinto. No puedes hablarle igual a un niño de primero de primaria que a un niño de tercero. Entonces, en el niño de primero, por ejemplo, que todavía no sabe leer y escribir, apenas está empezando con las letras, lo hacemos a partir de dibujos. En donde sí nos acompaña todos los años la imagen del lobo, eso sí, ¿no? El lobo es el personaje principal que les habla a los niños a través de los manuales, a través de cuentos. Y en la medida que los niños van avanzando en los grados escolares, pues entonces ya ellos también pueden hacer reflexiones escritas y esto, ¿no? Es muy importante en primero de primaria, por ejemplo, enseñar todas las partes del cuerpo, que se las aprendan con sus verdaderos nombres, aunque al principio, bueno, son unas risas que ya sabrás, porque todos los niños les dicen de manera distinta sus genitales de acuerdo a cómo les han enseñado en su casa. Entonces, nosotros les enseñamos todos los nombres reales del cuerpo y decimos cómo se tienen que cuidar. Cómo cuidas tus manos, cómo cuidas tus ojos, cómo cuidas la limpieza de tu cuerpo y cómo mi cuerpo es mío, ¿no? Esa frase que usamos hasta en las mamás, ¿sí? Mi cuerpo es mío es muy importante para que ellos se vayan introyectando que otros no los pueden tocar. De repente también mezclamos algunos programas como de Estados Unidos, por ejemplo, el programa de las banderitas, en donde no le damos mucha importancia, pero es un programa muy antiguo, ya sabes, la banderita roja, la verde y la amarilla, para ver en qué parte de mi cuerpo no hay problema que me toquen. Si alguien me toca la cabeza haciéndome un pequeño cariño o una aprobación de algo que dije, pues no hay problema, ¿no? Hay partes que están visibles y que no están cubiertas de nuestro cuerpo, que no pasa nada. Nos saludamos de mano o si alguien me toca el pie, pero hay otras partes en donde puedo tener la banderita amarilla. Eso es con los niños más pequeños, ¿no? Y otras partes de mi cuerpo donde saco la banderita roja, porque esas partes no se deben de tocar. Fíjate, Carlota, que ahorita me recuerdas que hubo un comentario y además fuera del aire, por eso lo quiero compartir para que todas las demás lo escuchen y me digan si alguna vez sintieron. Era una chica que, escuchando los programas de ustedes, de Paz, de Abuso Sexual Infantil, en Club de Mamás, decía, ¿sabes qué? Que a mí me pasaba algo. No, a mí no, no, nunca me violaron de niña o nunca tuve un abuso sexual, pero yo tenía una maestra que nos tocaba en el hombro, ¿sí? Que pasaba por, dice, además pensé que solo era yo, pero ya más grandes después nos tocó vernos platicar y coincidimos en que todas, no solo la maestra nos tocaba, sino todas sentíamos esa incomodidad, ¿sí? Ahora de grande puede decir era incómodo, dice, pero en ese momento a mí no me gustaba porque pasaba su mano por el hombro, no era necesariamente una caricia, era como un tallón, era como no me apretaba, no me dolía, pero no me gustaba como me tocaba. Dice, y entonces ahora escuchando estos programas yo digo, híjole, pues no pasó a mayores, no sucedió nada más, pero yo nunca le dije nada ni a ella ni a la maestra porque le pude haber dicho, ay, no me gusta que me toque así, ¿no? O decirle a mi mamá, la maestra me toca así y no me gusta, o haberlo platicado con las demás compañeras y haberme dado cuenta que sucedía en varias, ¿no? Entonces me decía, esto entra dentro del tema, yo le decía, creo que sí. Claro que sí, claro que sí, porque es como hacerte por. Esa es la banderita amarilla. Ah, así ella, por eso quiero que nos platiques más de esto. Sí, claro. A veces, aún entre adultas, por favor, mamás que nos están escuchando, a veces alguien te abraza y dices, híjole, no me gustó nada este abrazo. ¿Qué intenciones tendrá? Y a lo mejor no tiene el otro intenciones, pero tú lo percibes. Hay un sentido más en donde percibimos la actitud del otro y a veces esa actitud no es tan buena. Y hay personas que te abrazan y te dan unos abrazos muy apapachadores y lo recibes con mucho agrado y no hay nada de incomodidad. Esa incomodidad es la que nosotros queremos que los niños tengan como muy presente para que no se pongan en riesgo, porque ahí yo diría banderita amarilla, y ahí puede haber un riesgo. Yo no sé si esta maestra buscaba algo más o solamente era el tocamiento de este hombro con alguna, pues no sé, alguna necesidad que ella tenía que era percibido por las niñas de manera incómoda. Si tú, tu niño, tu niña te dice que hay una incomodidad cuando a alguien le toca así, dile, pues no te dejes tocar así. Tienes que poner un límite. O le dices o enseñar a los niños y a las niñas a ser asertivos en este sentido es muy importante. ¿Cómo le vas a decir que no te toque? ¿Cómo le vas a decir? Pregúntale a tus compañeros, a ellos qué sienten. Pero fíjate qué interesante, si esta niña hubiera hablado y una mamá que supiera del tema le hubiera dicho, a ver, vamos a preguntarle a las demás o tú pregúntales a las demás para que la mamá no se entrometa tanto. Y si a la mayoría les resulta incómodo, pues algo se podría hacer, ¿no? Qué interesante, porque mira, es una cuestión como que no es tan objetiva. No les podríamos dar recetas de este tipo a los papás y a las mamás, pero sí hay una incomodidad de repente en algún tocamiento y es por la actitud del otro. Y si te fijas, estoy hablando de una parte del cuerpo que no la tenemos catalogada, porque ahí era el hombro, ¿sí? Por eso brincó a mi cabeza cuando estabas con que, bueno, hay ciertas partes en donde, bueno, ya sabemos que no nos pueden tocar, pero habrá otras partes expuestas, incluso sin ropa, nuestros brazos, ¿no? Nuestra cara. Y el hecho de que tengas un acercamiento físico, nosotros sentimos, el asunto es ese. Yo le preguntaba, ¿pero qué sentías? Pues no me gustaba, o sea, incómodo, era inapropiado, o sea, se resbalaba más allá. No, es que no era necesariamente, no sé, era como la confusión, ¿no? Cuando la respuesta fue, pues no sé, pero era incómodo, sí era incómodo, ¿no? Claro. Tú dices, hay que buscar que nuestros hijos se sientan con toda la seguridad y el apoyo de parte de nosotros, no solo para que nos lo comenten a nosotros, sino para que pongan límites a los otros. Así es. Pero estamos hablando aquí y en muchos otros casos de un adulto y un niño, donde el niño ha sido educado para tener respeto a la autoridad, que es el adulto. Entonces, ahorita yo me imaginé a esa niña tratando de poner límite con la maestra, pero la maestra es la maestra. ¿Qué tal que se enoja? ¿Qué tal que me pone mal la calificación? ¿Qué tal que me manda atrás? Después de la pausa platicamos más. Tenemos diez minutos del programa. Vamos a continuar hoy en el programa y me encantaría poder leerte, si es que nos estás escuchando, puedes entrar a la página web y escribir tu comentario en el chat. En él, pues es muy sencillo porque así también lo podemos leer aquí. Podemos también leer tus mensajes al celular. Sé que casi todas ustedes, como yo, Carlota, traemos un teléfono móvil. Y hay algunos muy sofisticados que ya te permiten una aplicación que se llama WhatsApp. Este famoso WhatsApp con el que te la pasas enviando imágenes, recibiendo y platicando. Bueno, también nos puedes incluir entre tus contactos. Radio Mujer tiene un número de WhatsApp. Te lo doy para que así también puedas comentarnos, porque aquí el tema es bastante amplio. Te decía yo que nos quedó además reciente poder platicar un poquito de una noticia que surgió la semana pasada de una profesora, Andrea Carolina Márquez, que antes era el profesor Sergio, me parece, así se llamaba, y que, porque bueno, es una persona transgénero. Dicen que es aquella cuya identidad de género difiere de sus órganos sexuales biológicos. Hombres y mujeres que pueden identificarse con el género opuesto a su identidad, independientemente de si se someten a intervenciones de reasignación de sexo. Hay asociaciones que se dedican a explicar también a la sociedad su lugar. Hay asociaciones, así como las de padres de familia, que se pronuncian cuando hay temas de educación. Este resultó ser un tema de educación porque surge la nota a partir de lo que se había pronunciado por el secretario de educación, Jalisco, lo que había ocurrido. Y reunimos algunos comentarios de ustedes, los estaremos durante la semana compartiendo, y te digo, puede ser que tú quieras también exponer tu opinión. Me encantaría escucharla o me encantaría leerla, y que bueno, aprovechando un especialista en el tema, también, Carlota, nos pudieras como abonar un poco, ¿no? Les doy el contexto, porque ya regresó a la escuela la profesora. Comenzó su transición hacia ser mujer, era hombre. En enero, te estoy hablando de la semana pasada, algunos padres de familia impidieron que la profesora impartiera sus clases. Ella da clases de español en la secundaria 4 mixta de la Secretaría de Educación Jalisco. Y la Asociación Estatal de Padres de Familia apoyó a los señores y a las señoras que estaban en contra de esto. Hicieron una reunión de mediación de familia, porque la secretaría decía, la maestra, o en este caso el maestro, no está incurriendo en ningún delito, porque además, pues su desempeño escolar es muy bueno, académico. No hay ninguna queja con respecto a la materia que él imparte, y los muchachos, sus alumnos, no tienen en este sentido ninguna queja de la impartición de su clase. El asunto era de que antes venía vestido de mujer, y se llamaba, me parece, Sergio, y ahora él mismo les pidió a los alumnos que le dijeran Andrea Carolina, que ahora era su nuevo nombre, y entonces comenzó a ir vestido con ropas de mujer. Algunos padres acudieron a esta reunión de mediación, otros no. La profesora no ha dado entrevistas a los medios de comunicación, se pide que se respete su derecho al silencio. Sí emitió un pronunciamiento que se difundió en redes sociales, en donde propone programas de educación para la inclusión, basado en la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación en México, y en la ley general de educación, que establece que la educación luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, servidumbres, fanatismos, prejuicios, formación de estereotipos, discriminación y violencia, especialmente la que se ejerce contra mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado, orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. Hay mucho todavía que hablar del tema, porque es un asunto de derechos humanos, que ninguna persona, dicen, puede ser separada de su puesto por su orientación sexual o su identidad de género. Hay mucho que saber, y una mamá, cuando leíamos la primera parte de esta nota, decía, porque aquí la tengo y lo voy a leer textual, Silvia, entiendo que hay que tener tolerancia a la preferencia sexual de las personas, pero me parece que el problema con este maestro o maestra es que en medio ciclo cambió su preferencia. Tengo entendido que se venía presentando como hombre y de la noche a la mañana llegó diciendo que era mujer y vestido como tal. No son formas. Creo yo, además, en un nivel de secundaria, los chavos aún están definiendo su sexualidad. Desde mi punto de vista, el maestro podría dar clases en una prepa, pero no en secundaria. Y luego hay otro comentario, Helen dice, lo que pasa es que como sociedad aún no sabemos cómo actuar ante estos nuevos factores. Estaremos durante la semana leyendo sus opiniones. Carlota, te pido tu opinión. Tú eres doctora, sabes, eres especialista en el tema de sexualidad humana y eres maestra. Claro. A mí me parece muy importante la tolerancia a la diversidad. Muy importante. Si tenemos frente a nosotros una persona que primero, antes que sea hombre, mujer, trans, o lo que sea, es una persona y merece todo mi respeto y tiene derechos, como cualquiera de nosotros y nosotras. Yo creo que independientemente que nosotros nos pronunciemos a favor o en contra, de todas maneras, estas personas que tienen disforia de género, una identidad distinta a su sexo biológico, existen, han existido toda la historia de la humanidad y seguirán existiendo. Creo que ahora, desde 1948, que tenemos a los derechos humanos en la mayor parte del mundo, debemos de ser más tolerantes hacia estas cuestiones. No va a cambiar, por tener un maestro de literatura que ahora tiene una identidad sexual distinta, no van a cambiar los chavos y las chavas. Este, el ejemplo que nosotros podemos poner como maestros, digo, yo soy maestra y he sido maestra los últimos 28 años, es respecto a la materia que les estás dando a la ética, a la tolerancia y a los derechos humanos, en maestros de matemáticas, literatura, física y lo que quieras. Entonces, yo creo que están teniendo una oportunidad muy buena en esa escuela como para avanzar en esta historia de los derechos humanos y de la ética. Están teniendo una oportunidad, veanlo así. Es una persona y merece todos los derechos. Es una persona y merece estar trabajando. En la mañana venía escuchando que a una reportera, por un embarazo, también fue despedida de su trabajo. Entonces, ¿por qué están pasando estas cosas? Y si se supone que vamos avanzando en esto. Yo nada más una cosa les digo, tenemos frente a nosotros una persona y esa persona tiene derechos. Independientemente que sea mujer, hombre o trans. Bueno, tendremos más de sus comentarios si tú nos compartes, por supuesto, lo que opinas al respecto. Y durante la semana, porque además, pues todos los días te digo, no es que hoy, ah, el tema es sexo en Club de Mamás. Todos los días, ¿no? Todos los días. El tema es sexualidad. No nos podemos quitar la sexualidad, la traemos puesta todos y todas. Erika dice, bueno, yo opino lo siguiente, él tiene, hablando del maestro, él tiene derecho a vestirse como quiera, pero de la puerta para afuera, porque al ser una figura de ejemplo, sí considero debe guardar postura de congruencia. Yo discutí con mi esposo y le apuesto que eso no pasaría en una escuela de paga. Interesante también lo que, yo creo que lo que hace, Erika, de ponerlo a consideración de los otros que no están oyendo el programa, también es muy bueno, ¿no? Porque es la posibilidad del diálogo con el otro. Sí, me encantaría que siguieran opinando, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Y aquí el tema de la congruencia, ¿no? Y oía, fíjate que yo vi un, y lo compartiré en el Facebook del club, una entrevista de radio en donde está este maestro está con otras personas de invitado, no recuerdo ni siquiera el tema, pero habla de su, digamos que de su experiencia personal y habla de la congruencia, ¿no? Para él era muy congruente, pues presentarse como lo que realmente es y siente que es desde que nació, que es una mujer. Exacto, y no es preferencia, ¿eh? Por el comentario que leíste hace rato. No es preferencia. ¿No es ahora yo quiero? No, no, no. No es hoy amanezco y resulta que ayer me gustaron los hombres y hoy me gustan las mujeres. Entonces, esto es orientación. Lo que el maestro está teniendo es una disforia de género que es identidad distinta a su sexo biológico, es identidad. Por eso decía Helen y estoy de acuerdo con ella, necesitamos información. Necesitamos información al respecto. Vamos a hacer un programa de estos. Ándale, perfecto. ¿Te parece? Sí, porque si no confundimos mucho los términos, está peor la cumpla. No, pues entonces todos necesitamos porque aquí el niño te pregunta y pues si tú tampoco como mamá sabes, ¿no? Los niños creen que por ser uno adulto sabe y pues no es cierto. A ver, lo que sí queremos saber son los datos de Fundación Paz porque aquí hay una señora muy interesada en apoyarles a ustedes con la difusión y la capacitación en las escuelas de estos temas. Perfecto, 31, 25, 22, 86 y estamos en San Luis Gonzaga, 52, 38. En internet, por supuesto. En internet, por supuesto, es Fundación Paz en Facebook y Fundación Paz punto org en, ¿cómo se llama? En la página web. Muchas gracias también en el chat aquí un comentario interesante de lo preocupante del mundo que estamos dejándole a los hijos y de cómo pues nosotros como padres debemos poner límites para que ellos puedan mantenerse como niños, ¿no? Exacto, como niños. Muchas gracias a la mamá que participó con nosotros. Gaby Espinosa, ¿cómo podemos identificar algún abuso o inconformidad, no solo de parte de un adulto sino también de un niño? Acércate, Gaby, hay unas guías que la Fundación Paz tiene para padres de familia y que también las pueden adquirir fácilmente, ¿verdad, Carlota? Sí, y las pueden bajar de internet también. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.